¡Vamos! 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 No es como hay una cocina, mañana será igual. No es verdad, ya no existe la lluvia de esa azulea, no es verdad, eso no está. No es verdad, no es como hay una cocina, mañana será igual. No es verdad, no es como hay una cocina, mañana será igual. Gracias.